Pues bienvenidos a un nuevo video, ya sé, no es donde los tengo acostumbrados para un intro de YouTube Hoy vengo a hacer un video bastante diferente, yo creo que les va a gustar bastante Voy a explicarles las reglas del FIBA 3x3 Si saben y si siguen el canal, saben que voy a organizar un torneo 3x3 próximamente Así que dije, ¿por qué no les cuento a todos, no solo a los participantes, sino a todos? ¿Cómo son las reglas? Las diferencias entre el básquetbol que acostumbramos, de 5x5 al FIBA 3x3 oficial Ya es un reglamento establecido por FIBA, así que vamos a repasar las reglas y me digan qué les pareció Cleves, antes de ir de lleno con el video, con las explicaciones de las reglas, todo Que por cierto quedó muy bien, en lo personal que siento que quedó muy entendido si eres nuevo en el 3x3 Creo que las reglas te sirven bastante para iniciar a jugar con tus amigos y hacer un torneito ahí pequeño Queda, siento yo claro El fanatismo que me llegó, inmenso fanatismo por el 3x3 Obviamente jugando con mis amigos, conocidos en el parque, en una deportiva Ahí conocimos el 3x3, es algo común Luego lo conocí reflejado en el Big 3, en el torneo en la liga de Ice Cube Que trae mucho retirado, mucha leyenda Hasta Iverson jugó ahí Y dije, ah qué chingón, qué entretenido, tiene sus reglas también Pero al verlo en mundial Al verlo, que haya selectivos para representar ya sea México, a diferentes países En todas las edades Me llamó mucho la atención Y el ver que aquí, de donde yo soy Es Los Moches, Sinaloa, México No está tan Tan visto en las ligas, en los torneos Entonces, eso me lleva a la segunda cosa Que es el torneo que estoy organizando Que va a ser un torneo ráfaga Me gusta el apoyo que tuve, que estoy teniendo El patrocinador que nos está apoyando también Black Ball Y pues La verdad, mi intención es continuar con el 3x3 Quiero que aquí se juegue Que haya gente de gran nivel De 3x3 Entonces, pues ese es el plan Solo quería compartirles eso Ya los dejo con el video Pero muchas gracias a la gente que me está apoyando Muchas gracias a la gente que próximamente espero que me apoye Pero bueno, ya los dejo con el video Ya, ya los molesté mucho Véanse el video Está bueno Y pues ya saben Like, Subscribe Todo Lo primero que quiero mencionar Es el tamaño de la cancha El tamaño de la cancha es de 15 metros por 11 Que más o menos es como media cancha Pero yo creo que aproximadamente es como por aquí Aproximadamente Se separa una cancha Si ya está hecha Pues obviamente está adaptado al tamaño correcto Pero a veces se puede separar con una cinta Algún tipo de papel En caso de que se tenga que hacer una cancha normal Otra cosa es el tamaño del balón El tamaño del balón que se utiliza Hay uno especial Muy bonito, por cierto A mí me gusta El tamaño del balón es de Es tamaño 6 Que es el que normalmente se usa en la rama femenil Pero el peso es de número 7 El que se usa para el varonil Otra cosa Número de jugadores Son 3 jugadores En cancha por equipo Con un suplente Nadie más puede estar en la banca Trenadores Obviamente gente los entrena y todo Pero los coaches no pueden estar en el banquillo Tienen que estar lejos Separados Si se le puede Si se le ve a un entrenador Haciendo algún tipo de instrucción o algo Puede ser marcada una técnica No sé si expulsión Según yo por las reglas Es solo una técnica Para iniciar un partido Se eligen los dos capitanes Hay un volante de los dos capitanes Para decidir quién es el saque Entonces ya se toma el volado El equipo Tiene que sacar desde aquí Tiene que pasárselo al defensa Y el defensa se lo tiene que regresar Cuando hay un parón de juego Cuando hay una falta Y se quiere reanudar el partido Árbitro se lo entrega al defensa Y el defensa se la tiene que regresar Y en cuanto tenga el balón en sus manos En el ofensivo Inicia la jugada Tienen 12 segundos Esa es la que dura la posesión Son 12 segundos Pero si estás dribleando Estás pasando el tiempo Solo tienes 5 segundos para moverte O puede ser marcado una violación En los partidos 3x3 Hay dos formas de ganar La primera es llegando a 21 puntos El primer equipo que llega a 21 puntos Se acaba en ese momento el partido O si nadie puede llegar a 21 puntos El equipo que quede con más puntos Después de 10 minutos Cronometrados obviamente Cada fuera Cada pau Hay parones de partidos Se ve el ganador No hay más minutos No hay más cuartos No hay más mitades Son solo 10 minutos O que llega a 21 puntos ¿Cómo cuentan las canastas En el 3x3? Los triples cuentan de 2 puntos Las coladas Todos los tiros dentro de la pintura Solo cuentan 1 punto Igual para los tiros libres Si recibes una falta En el tiro de 3 Vas a recibir 2 tiros libres En caso de una colada En faltas dentro Va a ser un tiro Al igual que en el FIBA 5 contra 5 El partido normal Las violaciones Los fouls Todas esas reglas Son prácticamente las mismas Que el 3x3 La gran diferencia Que tiene el 3x3 Es a lo que se le llama Clear ball Que viene siendo Cuando nosotros tiramos Y fallamos Si la recibe el defensa El rebote Que tiene que ser defensa No puede volver a lanzar Estamos en una media cancha Tienen que salir De la de 3 puntos No puede Salir Con un solo pie Y volver a entrar Se le va a marcar Violación Tienes que salir Y si Con los dos pies O bien Levantar el otro pie Y ya puedes Atacar el aro En cuanto a ellos reciben El balón El rebote Empiezan sus 12 segundos Entonces tienen 12 segundos Para salir al tiro De 3 Y regresar a atacar el aro ¿Qué pasa cuando alguien anota? Si alguien anota Si alguien anota El defensa Tiene la media luna Aquí no hay media luna La media luna Que tenemos aquí abajo del aro Tienen ese espacio Para poder sacar el balón Ningún defensa Ningún atacante Que se volvió defensa Puede robar el balón Si está dentro de la media luna En el momento Que él sale la media luna Ya puede Perder el balón Se lo pueden robar Le pueden Interceptar el balón Entonces La misma Vean la canasta Tienen para sacar Pueden salir con un pase Pueden salir botando Y eso ya es decisión Del equipo ¿Qué pasa cuando alguien anota? Y nadie la toca En caso de que salga Que caiga Anota el balón Y salga afuera Se va a iniciar de nuevo Desde arriba Como tal Como cualquier fuera Obviamente para el equipo Que ya se volvió atacante ¿Qué pasa si Entra el balón Y bota para este lado? El atacante Que se volvió defensa No puede tocarlo Para nada puede tocarlo Tiene que esperar Que los defensas Que se volvieron atacantes Agarren el balón Para intentar robárselo Si nadie lo toca El equipo Puede recibir Una penalización En caso de no querer Poner en juego El balón Así que Pues el Ofensivo Está obligado A tomar el balón O a recibir una técnica El defensa Por ninguna razón Aunque se venga hasta acá El defensa No puede hacer nada Va a ser totalmente El problema del ofensivo Otra gran diferencia En el 3x3 Es Las faltas ¿Cómo se comunan las faltas? Aquí en el 3x3 No hay faltas Por jugador No se cuentan Por jugador Se cuentan Solo al equipo ¿Cómo es? Las primeras 6 faltas Normal Si es En intención de tiro Va a ser el tiro Que corresponda O de 1 o de 2 Si es una falta En un choque Se marca totalmente normal ¿Qué pasa A partir de la séptima falta? De la séptima A la novena falta Lo que pasa Es que vas a tener Dos tiros libres Donde sea que suceda el foul A partir de la décima Lo que va a pasar Va a ser dos tiros Y posición Así que La verdad A partir de la séptima falta Perjudica bastante Entonces Mucho cuidado con los fondos Como dije temprano en el video No hay Coaches en los banquillos Solo va a estar el suplente Y nadie más Los dos equipos Tienen permitidos Un tiempo fuera Entonces ¿Quién lo puede tomar? Lo puede tomar Quien sea Del que esté En el partido O ya sea el suplente Quien sea puede tomarlo Ya saben No olviden No olviden darle like Suscribirse Comentenme Que les pareció Si me faltó Una regla Si me faltó A lo mejor Algo que explicar Háganmelo saber En los comentarios Ya saben Me gusta que me comenten Que más quisieran ver Ver en el canal Lo que quieran Ahí Háganmelo saber Los estaré leyendo a todos Y Pues nos vemos En un siguiente video Adiós